Soy más chula madrileña, más casita que Anacilio, soy más chula que mi abuela y hay que ver luces yacias. Ya no soy de maravillas, ya no soy de sanasés, ni he nacido en las vincillas, ni he nacido en la vacía, y usted al oírme le pido dirá, y se dar un beso de dónde será, pues casi ya, pues casi ya. Soy de los cuatro caminos, el barrio de la Garada, lo mejor de los madrileños, ¿dónde está la flor y nada? Pues tenemos autobuses, y un gran metropolitano, y hasta casas rastafielos, como los ameridanos, con mi garbo y alegría, me pateo por Madrid, y los hombres al mirarme me requiebran siempre así. Madrileña, Madrileña, la de los cuatro caminos, dime por cuál eres para encontrar tu cariño. Madrileña, gata mía, dímelo por corpación, no me mires de esta manera, que vas a hacer mi perdición. Madrileña, gata mía, dímelo por corpación, no me mires de esta manera, que vas a hacer mi perdición. Desengaña es la roteña que para esto ve el amor Es Galicia la que manda y un gallaco es lo mejor No hagas caso rapaciña que este ginto es un gilí Es mejor un madrileño, no hay más amo que Madrid No me digas la paz, ya sabéis que a mí No importa lo mismo, Galicia o Madrid Pues aunque soy gallega de corazón Yo me siento madrileña cuando llega la ocasión ¡Van ahí tu cuerpo! A ver, se lo tiene aquí que acuérdate en esa parte Ven a bailar mi rapaza Que ya la gaita tú piensa Te cantaré mis amores Al su paz de la muñeira No me recuerdes, niñeira Cosas de nuestro lugar Porque me pongo muy triste Y ahora no quiero llorar No eres malo rapaciña, no te sientas maluquina Baila chotis en lo masculón Y si te entra la morriña Síñete a mi cuerpo, niña Si hace cuenta que soy un coltón Menuzo, papel, espinucillo, chotis, lodo, minu Y hasta puedo darte una lección Y aunque dicen que Madrid en moda no está allá Este baile es mi debilidad Anda, Rosilla, baila por mí Déjame ya Olé por la muchacha En el sucio hay un hacha Ven a mi lado Ven, rapacilla Que no me va Aprendí a quitar más A hacer caña más Chula ¡Yulu! ¡Tacatá! ¿Qué es eso de tacatá? Nada de eso Bueno, pues ahora vas tú a ver Como yo también sé marcarme por tulerías Anda, Pineiro Repete ya tu pueblo, hombre Déjame, Pineiro Déjala, hombre Déjala Ay, qué malo haces Ay, que no te aguacan ni nada ¿Cómo te va a matar? Ven aquí, salmoneche Déjate, Pineiro, fíjate Fíjate, déjate a quién lo haces No, no sabes bailar a la cuñaya Ya no Con los bailillos de la milla terra Así no Ya ves No seas Me marco yo el sofista de Gmail No seas Fíjate Que estás haciendo reír y su perma Para ir a la reina Si no, 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 no Sí, sí, sí ¡Oye, sí, 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 sí